El recién nombrado director general de Canal 22, Armando Casas, precisó que uno de los retos de su nueva etapa es incrementar la audiencia a través de una televisión interesante, inteligente, inclusive con sentido del humor. El canal realmente que está enfocado en la cultura es el Canal 22. Vamos a fortalecer esa imagen, vamos a ampliar el concepto de la cultura, todo lo que tiene que ver con este concepto de cultura, que son las pautas que una sociedad tiene entre sus individuos. El reto es en hacer una televisión interesante. Esto se puede buscar de muchas maneras. Por supuesto tiene que ser una televisión inteligente, tiene que ser una televisión dinámica, tiene que ser una televisión con contenidos de alto nivel, una televisión a la vanguardia. Propositiva, tiene que ser una televisión, inclusive yo defiendo que tiene una televisión que puede tener sentido el humor, o por lo menos sentido la ironía, que es algo que siempre está ligado a la inteligencia. El funcionario cultural enfatizó que hay elementos que se deben tener en cuenta sobre la audiencia, ya que los tres canales que pertenecen a Canal 22 tienen que estar perfilados pese a la disminución de presupuesto. Bueno, primero hay que tener claro que el Canal 22 es una televisora que tiene tres canales, y estos tres canales tienen que estar perfilados. El presupuesto asignado sí es más bajo de otros años, pero hay que decir dos cosas. Una que es consecuente con la política de austeridad del gobierno, es decir, no afectar funciones sustantivas. Si nuestra función sustantiva es hacer televisión, no vamos a afectar el hacer televisión. No vamos a dejar de hacerla de la mejor calidad y buscando los mejores contenidos. El director del cortometraje Los Retos de la Democracia dijo en entrevista para Notimex que el canal está enfocado a la cultura, por lo que van a aportar esa imagen e incrementarán el concepto, además de una identidad temática. Este canal, pues vamos a fortalecerlo con la identidad tan clara que tiene y como nació. Nació con una muy buena estrella hace más de 25 años, que es el Canal Cultural de México, en un momento en donde no había nada parecido. De hecho, ahora hay canales en México, en el país que tiene mucha programación cultural. Es el caso de Tebunam, es el caso del Canal 14, por ejemplo, el caso del Canal 11. Lo que yo estoy proponiendo es que sea un canal temático de cine, pero entendiendo que el cine como cultura, por supuesto, no solo es pasar películas. Es un canal que pasará películas, por supuesto, pero que pasará todo tipo de cine, con énfasis particular en el cine mexicano, por supuesto. Pero pasará cine de ficción, pasará cine de diversas épocas. Hemos visto que la audiencia del Canal 22 sigue mucho el cine. Le gusta mucho el cine clásico mexicano. Enfatizó que dentro de sus metas, tiene pensado apoyar a proyectos de jóvenes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y del Centro de Capacitación Cinematográfica. El espacio va a estar totalmente abierto. Haremos el convenio tanto con el CUEC, Tebunam y la Filmoteca de la UNAM, y obviamente con el Centro de Capacitación Cinematográfica, porque es además parte del sistema de cultura del país y con quien tenemos además una estupenda relación de tiempo atrás. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.